Yayoi Kusama, De aquí al infinito, Sara Suzuki, ilustrado por Ellen Weinstein. Yayoi Kusama nació en el país de Japón, en una isla de Honshu, en un pueblo llamado Matsumoto City. En un palacio hecho de madera y roca sobrepasa una fosa donde los cisnes nadan, en las calles se alinean con puestecitos, y las montañas coronadas de nieve subían a la distancia envolviendo por completo al sol al atardecer. La familia de Yayoi eran dueños de viveros donde todos los tipos de flores y vegetales crecían, y los trabajadores atendían las plantas cuando maduraban las semillas y germinaban hasta el tallo. Pero Yayoi anhelaba una vida diferente, lejos del campo. Ella soñaba sobre lo que está más allá de las montañas, lugares lejos de Matsumoto City. Ella anhelaba irse de casa y ver el mundo. La madre de Yayoi quería que ella se quedara en casa y aprendiera modales antiguos, cómo vestir elegantemente, caminar modestamente, comer amablemente, y que encontrara un esposo apropiado. Pero Yayoi quería ser artista. Todos los días salía afuera con pincel, tinta y papel. Ella dibujaba cosas que veía e imaginaba. Ella veía de cerca las piedras que alineaban el río, y a las hojas y a los tallos de las plantas, y las dibujaba como pequeñas células que se veían como puntos. Cuando creció y estudiaba en la escuela de arte, sus maestros desaprobaban su trabajo, y demandaban que Yayoi pintara tradicional, preciso estilo japonés. Ella quería ir a donde pudiese vivir sin reglas. Cuando ella tenía 28 años, empacó sus kimonos de seda y cienes de dibujos, y rellenó las puntas de sus zapatillas de dólares. Era su primer viaje por avión. Solo había cuatro pasajeros, y el clima era tormentoso, con lluvia y relámpagos. El avión tambaleaba y caía volando hacia América. En Nueva York, Yayoi subió a la cima del Empire State Building, el rascacielos más alto en una ciudad llena de rascacielos altos. Cuando ella miró hacia abajo, vio autobuses, automóviles y taxis amarillos zumbando de arriba abajo en las avenidas. Banqueros, maestros y artistas apresurados al trabajo. Desde el piso 86, se veían como puntos. Ella se sentía lejos del tranquilo Matsumoto City y las reglas de su madre. Ahí parecía que todo fuese posible. Yayoi se propuso hacer sus puntos en pinturas. Los dólares que llevó América pronto se terminaron, y gastó el poco dinero que tenía en pinturas y lienzos. Ella trabajó día y noche, pintaba cuando tenía frío, pintaba cuando tenía hambre, y pintaba cuando se sentía sola. Hizo sus puntos en esculturas también, en tubos rellenos suaves que cubrían los sofás y sillas y barcos. Ella era devota a sus puntos. Para ella era un modo de pensar sobre el mundo entre las estrellas, como un punto entre millones de otros. Eran un modo de pensar sobre el infinito. A veces, cuando se frustraba, ella visitaba el Museo de Arte Moderno. Ella miraba pinturas de otros artistas, y pensaba sobre por qué y cómo eran hechas. Ella miraba piezas de mujeres bailando y remolinos de cielos nocturnos, tratando de resolverlos como si fueran rompecabezas. Sus pinturas parecían tan diferentes de esas que había visto en MoMA. Cuando por fin estaba lista para enseñar su trabajo en público, ella invitó a todos los amigos que hizo en Nueva York. Cuando llegó a la galería, una multitud derramaba sobre la acera. Sus amigos la levantaron hacia el aire gritando, ¡Yayoy, finalmente lo hiciste! Pronto la gente supo de su trabajo. Sus amigos le dijeron a sus amigos. Los periódicos escribieron sobre su trabajo. Y los reporteros insistían en entrevistarla sobre sus puntos. Ahora ella empezó a enseñarlas en otras ciudades en todo Estados Unidos y Europa. Sus puntos cubrían el mundo. Ellos aparecían en Venecia, dispersados en un césped grande, en espejos en forma de puntos, y en una calabaza sobre un muelle. En vestidos y camisetas, en gente caminando por la calle. Y en cuartos reflejando donde los puntos brillaban y se reflejaban una y otra vez, un infinito de puntos. Después de haber visitado varios países alrededor del mundo, Yayoi regresó a Japón. El país cambió desde que se fue, con muchos artistas diferentes desafiando el estilo tradicional antiguo, como Yayoi lo había hecho todo este tiempo. Ella todavía vive en Japón y continúa pintando sus puntos todos los días. Trabajos de Yayoi Cuarto de Espejos Infinito Las Almas de Millones de Luz A Años de Distancia 2013 El Cuarto de Obliteración El Cuarto de Obliteración Al Presente Yayoi Kusama siempre quiso ser artista. Creciendo en Japón, imaginaba el mundo a su alrededor como una formación de puntos infinitos, en los cual ella pintaba y dibujaba. A la edad de 28 años, se mudó a la ciudad de Nueva York y se hizo famosa por sus pinturas, esculturas y actuación artística. Ahora tiene 88 y es una de las artistas más populares del mundo. Todavía hacerte todos los días. Presentando 7 imágenes del trabajo artístico de Kusama, este libro colorido cuenta la historia de un artista que cubre el mundo con puntos, de aquí al infinito. El Cuarto de Obliteración